El objetivo de cualquier negocio es vender sus productos, aunque sean libros, pan, jabón en botella o información. Se requieren los mismos elementos. Investigar el mercado, tratar con comerciales, ventas y promociones. Supervisores y gerentes de publicidad necesitan una sabiduría profunda con respecto a estas especialidades. Porque son los que supervisan y coordinan todas estas actividades. Las actividades necesitan entender las estadísticas e interpretar investigaciones del mercado y resultados de encuestas que determinan la eficacia de una técnica de ventas, pero con creatividad y personalidad para hacer las ventas. Y es más, hay que tener habilidades de supervisar en una compañía moderna. Hay que hacer todo a tiempo. El producto tiene que estar en el estante o ya empacado para distribuir cuando los comerciales empiezan en la televisión. Desde la planificación de comerciales hasta la distribución, el acto de coordinar todos estos elementos puede ser como un dolor de cabeza. Pero cuando todo funciona suavemente y los esfuerzos de sus empleados no fueron en vano, entonces descubrirá el significado del término satisfacción laboral. Gracias.